¿Su rostro está envejecido? ¿Siente que luce una piel seca, cansada y sin vida? ¿O tal vez su problema es que tiene arrugas, manchas, piel rosácea? ¿Desea verse espléndido, radiante, devolver la vitalidad a su apariencia, a su rostro, en su cuello o en sus manos? Por fin, llegó a Latinoamérica Ultra MagiLife, un equipo revolucionario de salud y belleza que junta dos fabulosas técnicas de mejoramiento de la piel, sistemas comprobados y ampliamente reconocidas por todos los centros de estética del mundo por su efectividad. Y por presentar resultados visibles y garantizados, un equipo que le ofrece dos sistemas en un solo producto el fotorrejuvenecimiento a través del IPL Intense Pulse Light y el ultrasonido. Un solo producto, dos grandes funciones con 6 distintas graduaciones de ultrasonido y 15 distintas combinaciones de luz pulsada para solucionar definitivamente más de 10 problemas importantes en la piel. Ultra MagiLife es la solución definitiva y la que estaba esperando. Su piel cambiará de ser grasosa a una piel normal con sorprendente brillo natural. Lo sana pero sin grasa y usted no podrá creerlo. Frente a usted y con sus propios ojos en una sola aplicación, usted sentirá la diferencia de contenido de grasa en la piel. En mi caso particular te puedo comentar que si ustedes ven en estos lados, yo tenía mis líneas de expresión muy marcadas, pero con la luz roja y con la luz amarilla he podido eliminar lo que son las líneas de expresión y también las pequitas. Si su piel está seca, opaca, sin vida, Ultra MagiLife le humecta y revitaliza notoriamente. Si su piel está manchada o con pecas desagradables, Ultra MagiLife desaparecerá esas imperfecciones emparejando la tonalidad de su piel haciendo que esta luzca radiante. Este sistema hidrata rápidamente la piel, empareja maravillosamente su tono, lo reafirma, alisa las arrugas, desaparecen las manchas, venas y piel rosácea, mejora notoria y evidentemente la calidad de su piel, haciéndola lucir lo sana y radiante. Si usted presenta piel rosácea, pequeños derrames, venitas expuestas, rojas o violetas, se sorprenderá con los cambios que puedo obtener con Ultra MagiLife. Estas imperfecciones en la piel desaparecerán. En el año 1997, científicos especialistas en Estados Unidos descubrieron los beneficios de la incidencia de los fotones, partículas elementales de luz sobre la piel. Hoy la ciencia conoce ampliamente que las células utilizan la energía electromagnética procedente de la luz para producir un fenómeno conocido como fotorreactivación, y el cual es posible, dado que la piel tiene bioreceptores que captan dichos fotones. Estudios de laboratorio han demostrado que las células de la piel crecen de 150 a 200 veces más rápido cuando son expuestas a ondas de luz de cierta longitud. Por más de 40 años, investigaciones independientes han demostrado que la luz visible posee poderosos beneficios terapéuticos para los tejidos vivos, especialmente para la piel. La luz visible de cierto espectro ha mostrado producir al menos 24 diferentes cambios a distintos niveles de profundidad en la piel, penetrando el tejido a profundidades de hasta 8 a 10 milímetros. La luz de este tipo de frecuencia es muy beneficiosa en el tratamiento de problemas vinculados a la superficie de la piel, tales como manchas solares, pequeñas arrugas, daños de la piel, inflamaciones o acné. Tenemos la suerte de contar con una de las técnicas estéticas con mayor demanda en todo el mundo, por los increíbles resultados visibles que se pueden obtener, pero a un precio totalmente accesible. Usted ya no necesita ir a los centros de estética a gastar grandes sumas de dinero. Ahorre tiempo y dinero utilizando esta maravilla en la comodidad de su hogar, y por una fracción de lo que pagaría en un centro estética especializado. Usted verá cambios indiscutibles en 10 sesiones. Podrá comparar resultados, obteniendo más grandes y evidentes mejoras conforme más tiempo va utilizando Ultra Magic Light. Pues mejora la calidad de la piel de forma paulatina y definitiva. El uso del Ultra Magic Light por un lapso de apenas 10 minutos es igual a realizarse un masaje profesional por una hora, realizarse una mascarilla de 30 minutos, dormir 8 horas y mucho más. Manténgase joven y radiante, sea hombre o mujer, cuide su mayor carta de presentación, su rostro. Un solo producto, dos grandes funciones, con 6 distintas graduaciones de ultrasonido y 15 distintas combinaciones de luz pulsada, para solucionar definitivamente más de 10 problemas importantes de la piel. El IPL o luz intensa pulsada se basa en la emisión de luz, que penetra la piel sin afectarla, y alcanza las capas más profundas, fragmentando las partículas de pigmentación, ya sea rojo o café. Ya roto el pigmento es más fácilmente absorbido por los glóbulos blancos, por lo que el tratamiento es muy útil para mejorar cualquier cambio de coloración de la piel, al mismo tiempo, por la estimulación de las fibras propongas. Por el calor que genera la luz intensa pulsada, la piel se regenera, adquiriendo una mejor textura, reduciendo notablemente la apariencia de lesiones vasculares, que son las manchas rojas, lesiones pigmentadas, manchas cafés, cicatrices o incluso estrías. Solamente por los beneficios de la luz en el colágeno de sus células y el masajeador a nivel ultrasonico. ¡Cambie ya! Humecte su piel, hágala vérselo sana y joven nuevamente. Hágase usted mismo un especialista en el cuidado de la piel. Es sumamente sencillo, seguro y sin dolor el hacer uso de los beneficios de la luz a través de los fotones, así como de las ondas ultrasonicas. Un solo producto, dos grandes funciones, con seis distintas graduaciones de ultrasonido y 15 distintas combinaciones de luz pulsada para solucionar definitivamente más de 10 problemas importantes de la piel. Ultra Magi Like le ofrece todos los beneficios de la luz pulsada. Está aquí para que lo use constantemente, para que no falte en su hogar, porque es el equipo perfecto, realmente efectivo para cuidar su piel, con la facilidad de llevarlo hasta su hogar. Su uso es extremadamente simple. Tiene 15 combinaciones, pueden realizarse sin ningún riesgo de acuerdo a su problema específico. Únicamente conectándolo a la energía y con un agradable masaje de tan solo 10 minutos, usted puede gozar del beneficio de los botones de la luz intensa pulsada, desprendiéndose y actuando a los niveles más profundos de su piel. Llame ahora a los teléfonos que se muestran en la pantalla, para que usted luzca también una piel sana, bella y radiante. ¿Qué espera? Llame ya. Tenemos un stock limitado y usted tendrá una nueva piel para toda la vida. No podrá conseguir ese artículo en ninguna tienda, así que no espere más y llame ahora. ¿Usted tiene arrugas? ¿Sufre de acné? ¿Tiene manchas en la piel? ¿Benitas rojas que tiene que cubrir con maquillaje? ¿Huellas del paso de los años y una piel seca, envejecida y cansada? Entonces, Ultra Magic Light es para usted. Finalmente llegó a Latinoamérica, un extraordinario producto que ha revolucionado la cosmetología mundial. Ultra Magic Light, antes reservado solamente para ricos y famosos, y en costosos centros de estética. Hoy, la sorprendente técnica de fotorrejuvenecimiento se encuentra en un extraordinario producto de uso personal. Ultra Magic Light. El fotorrejuvenecimiento es un proceso que resulta de un sistema denominado IPL, luz intensa pulsada. Un moderno descubrimiento que se basa en que la piel recupera sus características perdidas por el paso de los años, al ser expuesta a diferentes espectros de luz. El Ultra Magic Light aplica diferentes combinaciones de luz, de acuerdo a las necesidades específicas de la piel, logrando increíbles resultados, visibles y comprobables, incluso desde la primera sesión. No olvide que se trata de dos sistemas en un solo producto, el ultrasonido y la luz intensa pulsada. Usted podrá usar la luz azul para el acné y la piel grasa. Esa luz elimina las bacterias que causan el acné y ayuda a cerrar los poros. La luz amarilla se emplea para eliminar las manchas rojas, pero también posee propiedades relajantes de drenaje y desintoxicación. La luz roja la utilizará para estimular el crecimiento del colágeno y la elastina, reafirmar la piel y tonificarla. Como si fuera poco, además de los beneficios de la luz, usted puede encontrar con las increíbles ventajas del ultrasonido, técnica ampliamente comprobada para la belleza y la salud de la piel. El ultrasonido lo utilizará a diario, limpiará su piel a profundidad, la masajeará, la tonificará y le ayudará a penetrar excepcionalmente cualquiera de las cremas que usted esté utilizando. El ultrasonido es una técnica maravillosa que sirve además para estimular las células, mejorar su metabolismo, la circulación de la sangre, dándole la apariencia de una piel más sana, terza y de mejor calidad. No importa si su tipo de piel es seca, mixta o grasa, el ultrasonido le dará el equilibrio que usted estaba buscando. Lucirá una piel mate con brillo natural, sin grasa, pero humectada. La sentirá diferente desde la primera sesión. Usted puede cambiar su apariencia para siempre. Puede devolver la losanía natural a la piel, eliminar las manchas, espinillas, las huellas del acné, la falta de firmeza, disminuir las líneas de expresión y arrugas. Mímese, recupere su belleza de una forma natural y garantizada. ¿Qué espera entonces? Tome el teléfono y llame ahora mismo. Es su oportunidad. No se pierda esta fantástica oferta. Llame ahora mismo al teléfono en pantalla. Nuestras operadoras le están esperando y usted recibirá un producto pensado para su satisfacción. Sprayet, satisfacción garantizada o le devolvemos su dinero. ¡Gracias!